BMW incorpora un nuevo modelo a la Serie 8 con la presentación del nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé es el único modelo en su segmento que deriva directamente de un vehículo deportivo de dos puertas en cuanto a la parte mecánica vendrá con dos opciones de motorización una de ellas que es la más potente es la V8 a gasolina denominada M850i X-Drive que entregará una potencia de 530 caballos de fuerza la versión diésel es la de 6 cilindros denominada 840d X-Drive que entregará una potencia de 320 caballos de fuerza nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé se ha agregado un vehículo deportivo de cuatro puertas a la nueva gama de la Serie 8 de BMW con su concepto de carrocería independiente además de la tecnología del tren motriz y el chasis diseñados para generar una capacidad dinámica suprema el nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé incorpora una marca de estilo deportivo único en el segmento de lujo al unirse al BMW Serie 8 Coupé y al BMW Serie 8 convertible como el tercer modelo de la gama Serie 8 el Gran Coupé tiene un carácter propio que combina rendimiento y diseño inductores de sonrisas moldeados por el dinamismo y la elegancia además la presencia sin precedentes de un motor diésel en este segmento hace posible combinar cualidades deportivas con una capacidad sobresaliente de larga distancia la unidad diésel de 6 litros con 6 cilindros en línea que monta el nuevo BMW 840D X-Dry Gran Coupé incluye todas las herramientas adecuadas para este trabajo dispondrá de una potencia máxima de 320 HP y podrá acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 5.1 segundos debido a que el marco del parabrisas es más vertical la línea del techo también es más alta lo que significa espacio adicional tanto en la parte delantera como en la trasera la línea del techo se fusiona con la parte trasera en un barrido elegante a través de una transición en forma de aleta cerca de los pilares C que enfatizan la silueta alargada la sección frontal del Gran Coupé es idéntica al diseño del Serie 8 Coupé hasta el punto en el que comienzan los pilares A la parte delantera ancha y baja tiene una intención deportiva y una presencia segura los faros LED adaptativos se montan de serie el BMW Laserlike opcional con as selectivo produce un alcance de as alto de alrededor de 600 metros además de sus proporciones distintivas el diseño de los flancos y la parte trasera del nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé también lo distingue claramente de sus compañeros de la Serie 8 el nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé es el único modelo en su segmento derivado directamente de un vehículo deportivo de dos puertas su potencial dinámico resultante una distancia entre ejes más larga y puesta a punto del chasis específico del modelo crean un equilibrio inconfundible entre el rendimiento deportivo y el confort de marcha todo lo cual significa que los clientes del Serie 8 Gran Coupé pueden esperar altos niveles de practicidad diaria y capacidad para cubrir muchos kilómetros característico motor de gasolina B8 la imponente entrega de potencia del motor B8 de 4.4 litros en el nuevo BMW M850i X-Drive Gran Coupé se acompaña de una banda sonora rica en carácter y amplificada por el sistema de escape M Sport con su potencia máxima de 530 HP el nuevo motor B8 en el BMW M850i X-Drive Gran Coupé acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,9 segundos interior dinamismo y lujo en perfecta armonía el estilo distintivo del nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé también se expresa en el diseño de su interior la experiencia de conducción tanto en la parte delantera como en la trasera se define por una simbiosis impecable de dinamismo y lujo la longitud adicional de la distancia entre ejes y la apertura de las puertas de generosas dimensiones brindan a los pasajeros en la parte trasera espacio para las piernas sin precedentes para un Coupé BMW y también pueden entrar y salir con más facilidad que no ambiente deportivo en todos los asientos la iluminación ambiental incorporada de serie en el nuevo BMW Serie 8 Gran Coupé acentúa las líneas que apuntan hacia el interior del vehículo hasta lograr un efecto dramático la consola central extendida es exclusiva del nuevo modelo BMW Serie 8 Gran Coupé al igual que la unidad del asiento trasero con asientos diseñados como asientos individuales los contornos y patrones de costura de los asientos traseros están modelados en los asientos deportivos en la parte delantera los asientos traseros también ofrecen un excelente soporte lateral y reposacabezas integral lo que permite que sus ocupantes también compartan esa sensación de auto deportivo sin diluir bueno así estamos llegando al final del programa y como siempre agradecemos a Asisa por habernos recibido aquí en su showroom para la misión de este programa también como siempre te invitamos a que nos escuches todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Montecarlo 100.9 en el programa Rob Trip la versión radio de Clase A pueden encontrarnos también en las redes sociales en el Facebook, en el Instagram, también en el Twitter también pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube que está como revista Clase A donde pueden encontrar este y otros programas y también no olviden que pueden suscribirse a la revista Clase A bueno nos vemos la próxima semana con toda la información del Mundo Motor con más Clase A ¡Gracias! 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 ¡ felt multitude de ustedes! ¡Gracias! ¡Aich! ¡At Mihaly Cielosomet Nadal! ¡Arehung! ¡Gracias! ¡Ethan es einmal! links a gr